La situación que vive Venezuela continúa preocupando a los países de América Latina. Para hablar sobre este tema también nos acompañará el día de hoy a través de Viescay Miguel Méndez Fabiani desde Venezuela en vivo y directo. Fabiani es director del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad de Venezuela y el día de hoy hablaremos sobre un acontecimiento que ha dado vuelta a nuestro continente y es que la Asamblea Nacional de Venezuela ahora cuenta con dos presidentes. ¿Qué significa esto para Venezuela? Gracias Miguel por acompañarnos a esta hora en Puntos de Vista. Sea usted bienvenido. Muy honrado de estar en su programa y bueno, inicio por decirle que hay un solo presidente de la Asamblea Nacional reconocido por 60 países y por la votación popular que en Venezuela se dio en la elección de 2016. Ese presidente es Juan Guaidó. El tema es que ha habido una compra indiscriminada de conciencia por parte del régimen, eso es público, notorio y comunicacional, y una fracción de la oposición descontenta porque sus ansias de poder y de dinero desmedida lo llevaron al despropósito de erigirse ellos también inconsultamente, ilegalmente e inconstitucionalmente en otra directiva, bueno, porque le han susurrado cantos de sirena al oído desde la alta cúpula del narcorregimen que desgobierna a Venezuela. Señor Fabiani, se ha acusado a Luis Parra de tener nexos con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿es esto cierto? Bueno, yo no conozco al diputado Luis Parra en lo personal, conozco muchos otros diputados y puedo decirles en qué círculo se mueve. Lo que sí es cierto es que lo reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, porque entonces en Venezuela ahorita hay tres asambleas. La asamblea que dirige Juan Guaidó, que es la legal, la constitucional y la que fue electa por el pueblo, la que goza del reconocimiento de toda la comunidad internacional y el aprecio de parte del pueblo, está la Asamblea Nacional Constituyente, que es un bodrio donde se resumen allí toda la haya de mercaderes de la política, mercenarios y comunistas, que es la que tiene el régimen en una especie de supra constitucionalidad para limitar y colocar en desacato a la Asamblea Nacional original. Y ahora está Luis Parra con los votos del gobierno y de repente 30, 29 diputados que andan con él, que han desertado de las filas opositoras. Entonces, en esta trifecta lo que el gobierno se propone es convocar unas elecciones parlamentarias, que yo lo he llamado simulación electorera, porque es un fraude electoral, otro más de los que han hecho el régimen. Y bueno, lamentablemente allí seguramente Luis Parra, después de un tiempo de unos tres meses, concurrirá a esa simulación electorera, donde yo pronostico, porque es lo que hemos vivido los últimos 20 años, que el gobierno va a convulcar, se va a plagiar, a robar de la manera más burda la elección popular para tener una Asamblea Nacional, donde ellos, a través de esta oposición complaciente que dirige Luis Parra, tengan el control efectivo del poder legislativo. Porque aquí todo esto se resume en las concesiones petroleras. Maduro no puede reactivar la economía, ya que las empresas transnacionales incluso las que son afines a él, le piden que esos acuerdos sean refrendados en la Asamblea Nacional para poder tener validez internacional. Realmente la maniobra de Luis Parra es una maniobra burda, es una maniobra artera, es una maniobra subrepticia, cocinada entre gallos y medianoche, que deja mucho que desear y que pone en tela de juicio ante la victoria la condición de él como parlamentario y como representante del pueblo. Pero él tendrá que acarrear y correr con las responsabilidades históricas que este paso que él ha dado tiene. Usted menciona algo muy interesante y es que afirma que en Venezuela hay tres asambleas nacionales o una Asamblea Nacional, la constituyente, y como usted afirma, la que ahora dirige el señor Parra. ¿Qué representa esto políticamente para su país? El narco régimen dictatorial, genocida, hambreador y terrorista, porque los vínculos con Irán son innegables, hasta hace poco tiempo el canciller de Venezuela estuvo en Líbano hablando con el canciller de Ejebolá, así que también efectivamente usted verá que en los próximos días saldrá el tema del terrorismo, siempre ha constituido este régimen el paralelismo. Entonces, si había unas escuelas privadas en Venezuela, ellos montaban las escuelas bolivarianas. Si hay un ejército en Venezuela, pues ellos montan la milicia. Si en Venezuela había un tribunal supremo, ellos buscan lo que lo eligió la Asamblea, ellos eligieron el tribunal supremo, que es un bufete, que es un buro, que es el despacho de abogados del régimen. Entonces ellos no iban a permitir que Juan Guaidó se juramentara como presidente allí en la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron? Bueno, crearon su asamblea paralela, pero esta vez de una manera bien maquiavélica y maliciosa, ellos lo han hecho con propios diputados que se han hipotecado, que han vendido su voluntad hacia lo que es los intereses del narco régimen, porque en Venezuela la política está muy vinculada a lo financiero. Distinto que en Nicaragua o en otros países, es el Estado quien tiene todo el dinero y quien hace y deshace, crea ricos de la noche a la mañana. Entonces mucha gente se incluye en política no para servirle al pueblo, no para legislar, no para, digamos, distribuir la riqueza que tiene el Estado, sino para, bueno, abrogarse hacia sí dinero mal habido, porque ese dinero proveniente del narcotráfico, del tráfico de oro, porque Venezuela está bloqueada completamente por todos lados en materia económica y financiera. Y entonces lo que está viviéndose en Venezuela es una burbuja económica momentánea, digamos, específica de los dineros públicos, de los dineros que provienen del delito, de hechos ilícitos. Sobre las declaraciones del señor Nicolás Maduro, él afirma textualmente que si Juan Guaidó no entró a la asamblea fue porque no tenía los votos. ¿Cree usted que Guaidó tenía o no los votos para reelegirse como presidente de la asamblea de Venezuela? Esa es una pregunta muy aguda que usted realiza, muy inteligente, porque en estos días hemos estado preguntándonos lo mismo. Como no se pudo hacer la votación total y las listas no son públicas, o sea, yo no manejo esa información. Hay gente que me dice que no tenía los votos Luis Parra, por supuesto que no los tenía, pero que tampoco los tenía Guaidó, porque el tema es que son diputados principales los que tendrían que haberse juramentado allí y el régimen ha corrido con una persecución inclemente a muchos diputados principales que ejercieron su voto por Internet y la Constitución dice que el voto tiene que ser presencial. O sea, que ingresamos en un tema, ingresamos en el terreno de lo especulativo para saber quién tiene los votos o no. El tema es que Juan Guaidó tiene los votos ya sea por Internet o presenciales. Sí los tiene para ser presidente de la Asamblea Nacional y por consiguiente presidente de la República. Más allá de que yo esté en desacuerdo con algunas de las directrices políticas que él asume. No podemos nunca sumarnos al corifero de Luis Parra, que ahora llaman la Asamblea fake, ni tampoco de la Asamblea Nacional Constituyente, que dirige Diosdado Cabello. Pero yo me atrevo a decir que ellos van a ser expropiados del Parlamento. Seguramente no les permitirán entrar más al Palacio Federal Legislativo. Hablo de la Asamblea Nacional de Guaidó, de la verdadera Asamblea. Y yo creo que eso va a ocurrir por propios errores, omisiones y por propias fallas y pifias que ha cometido Juan Guaidó, que ha llevado esto hasta aquí, queriendo jugar un juego institucional y legal con una narcodictadura que no obedece nada y que no tiene ninguna concepción legal ni ningún plurito en violar la Constitución y la ley como le venga en gana. Señor Fabiani, ¿cree usted que haya un interés directo de Nicolás Maduro de recuperar el poder de la Asamblea Nacional de Venezuela? ¿Y por qué tendría él este interés en recuperarla? Bueno, no hay el interés en recuperarlo porque para él recuperarla tendría que modificar la concepción ideológica y doctrinaria que tiene de la política. Él está aplicando un programa comunista, conculcatorio de los derechos económicos, ruinoso para el país, manirroto en el tema de dispendio del gasto público y eso entonces hace que no tenga apoyo popular. Él está gobernando con las Fuerzas Armadas porque la gente en un 80, 90% lo rechaza. Él no quiere recuperar la Asamblea, él quiere arrebatarle la Asamblea al pueblo y sobre todo al control político opositor. Y es posible que, repito, por las grasos errores, por las pifias, por las omisiones, por todo tipo de, pienso yo que una cadena, una consecución de errores políticos que se pagan muy caro, creo que hemos llegado hasta aquí. No debió haberse ingresado nunca en el diálogo de Oslo ni de Noruega, no debió haberse permitido que el PSUV regresara a la Asamblea porque los diputados habían migrado de allí cuando habían abandonado francamente su cargo y él fue partícipe de esos errores que ahora estamos pagando todos los venezolanos porque la última institución en pie, que era la Asamblea Nacional o que es, corre el riesgo de ser conculcada, tronchada, truncada, arrebatada de las manos opositoras. Porque si ya no tienes el Palacio Federal Legislativo, que es un símbolo, tú podrás sesionar en cualquier aforo, pero perdiste esa condición de esa majestuosidad que te otorga el Palacio Federal Legislativo y también él va a tener otra asamblea que es con la que él va a refrendar. Ahora, yo lo que quisiera saber si las compañías transnacionales van a firmar acuerdos con el gobierno o el régimen venezolano bajo la Asamblea de Luis Parra. Basta saber si hay países en el mundo que son capaces de ahora desconocer a Guaidó y a sus embajadores para reconocer a Nicolás Maduro, que está mendigando que vengan las compañías petroleras a Venezuela para realizar negocios porque necesita urgentemente ese dinero para sostener la maquinaria militar y la maquinaria represiva de los cuerpos armados terroristas de la milicia y del FAES y los colectivos, que son los que amedrentan a la gente, asesinan, matan impunemente en las calles como los tontos macus de Haití. Este año también el gobierno de Maduro ha convocado a elecciones legislativas. ¿Cree usted que se puedan realizar estas elecciones legislativas y hay realmente alguna credibilidad por parte del pueblo de Venezuela en este proceso que se pueda dar en este 2020? Constitucionalmente dice que deberían haber unas elecciones legislativas en Venezuela. El tema es que la peculiar situación, la muy subgéneri situación de la política en Venezuela hace que no exista ningún tipo de garantía porque el régimen no va a elecciones que va a perder. El régimen hizo elecciones por 15 años y las ganaba porque estaba sustentado por el liderazgo del extinto presidente Chávez y estaba sustentado por la popularidad que le daba a los grandes dineros públicos que manejaba. Pero ahora no tiene ese apoyo del liderazgo de Chávez ni tampoco tiene el dinero, por ende se plagia, se roba las elecciones vulgarmente. Entonces lo que queremos decir es que esas elecciones no podían realizarse sin las garantías totales, sin la liberación de los presos políticos, sin un acuerdo mínimo macroeconómico para dirigir al país y tampoco pudiera realizarse sin la coordinación de la comunidad internacional. Hay otro punto importante también que me gustaría consultarle y es el aspecto de el diálogo que el gobierno de Nicolás Maduro convocó con una minoría de la oposición. Quiero saber qué representa esto para Venezuela y si realmente hay credibilidad en este diálogo convocado por el oficialismo en su país. Hablamos de esto al volver de la pausa comercial. No se vaya, ya regresamos con más. Situación difícil a que vive Venezuela en estos momentos. Se habla de un conflicto dentro de la Asamblea de Venezuela. Por una parte, algunos reconocen al señor Luis Farra como presidente de la Asamblea venezolana. Sin embargo, muchos continúan reconociendo al presidente y terino Juan Guaidó como presidente oficial de la Asamblea de Venezuela. Y por otro lado, también hay una asamblea constituyente que respalda al gobierno de Nicolás Maduro, que representa este conflicto para el país caribeño. De eso estamos hablando el día de hoy. Con mucho gusto nos acompaña vía Skype el señor Miguel Méndez Fabiani, director del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad de Venezuela. Nuevamente, muchas gracias, señor Fabiani, por haber accedido a esta entrevista y brindarnos su tiempo a todos los nicaragüenses. Gracias a usted y a la gran audiencia del pueblo hermano nicaragüense, que también se merece toda nuestra consideración y nuestra solidaridad. Antes de la pausa comercial, señor Fabiani, yo le hacía una consulta. Y es que se ha hablado a lo largo de este periodo sobre un diálogo del gobierno de Nicolás Maduro con una minoría de la oposición. ¿Qué representa verdaderamente este diálogo convocado por Maduro para el pueblo de Venezuela? Usted me acaba de hacer evocar con esa estupenda pregunta. Una vez que el dictador de Siria, Bashar al-Assad, convocó a Tony Blair diciéndole que quería mandarle sus condolencias y que quería realizar unas negociaciones con George Bush. Bueno, aquella oportunidad de oro, de allanar un conflicto mundial, Tony Blair no la desperdició y se apareció en la rueda de prensa. Ahora, en plena rueda de prensa, Bashar al-Assad dijo que iba a financiar la milicia dentro de Irak para desestabilizar la posesión norteamericana de ese país. Entonces, ahora que vemos la muerte del general Soleimani, nos acordamos de que hay dictadores en el mundo que no tienen palabra. Hay tiranos, en este caso, ambliadores comunistas y genocidas como Nicolás Maduro, que no tienen palabra alguna. Entonces, lamentablemente, el diálogo en Venezuela, lo que es una manera de ganar tiempo. Ya han habido seis diálogos en Venezuela y ninguno ha habido la voluntad del gobierno, que es quien tendría que tener la voluntad política y la honestidad y la integridad de de verdad estar dispuesto a ceder, ceder en reconocer a la oposición como un núcleo orgánico, bueno, que tiene legitimidad y también otorgarle, dejar la persecución para otorgarle, digamos, el poder que debería tener la oposición en Venezuela. Pero como el gobierno quiere el poder omnismo, porque es una concepción, bueno, castrocomunista del poder, pues estos diálogos que ha convocado son enteramente falsos. Ahora, también así como hay asamblea paralela y ya le dije que había ejército paralelo y había todo paralelo, pues también hay una oposición paralela llamada La Mesita, que despectivamente, peyorativamente le han colocado a Venezuela ese nombre. Y entonces él se ha buscado unos opositores que le dicen a todo que sí y son complacientes con él y están allí, pues en esa mesita, que yo creo que fue un grave error de Juan Guaidó concurrir al diálogo de Oslo. Eso lo que permitió fue oxigenar al gobierno y darle un aliento que no tenía. Fue un grave grave y graso error contra las conversaciones subrepticias. Y si de esos diálogos se arrojó el regreso de la asamblea a el regreso del chavismo a la asamblea, quien había migrado de ella, porque se pensaba que el chavismo podía concurrir por presión internacional a unas elecciones supervisadas por la comunidad internacional, pues ahí tienen la respuesta. Lo que el chavismo ha hecho es desbancar a Guaidó y crearle una asamblea paralela, porque el problema es que no cumple ningún acuerdo. No hay manera de acordar nada con el régimen porque no tiene palabra, porque el régimen juega sucio, juega duro, porque su única ambición es permanecer enquistado, atrincherado en el poder, robando, expoliando, arruinando al país y ahora apoyado por ejércitos de ocupación chino, ruso, LLN y una cantidad de irregulares y de bandas armadas criminales y terroristas que están teniendo su asiento en Venezuela. Entonces, este diálogo no ha generado ningún progreso para Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, es el peor gobierno de la historia de Venezuela en toda su historia republicana y habría que evaluar en la colonia también. Es un régimen ruinoso que ha depauperado al país, que lo ha arruinado, que lo ha sumido en la peor de las pobrezas. Ahorita el sueldo en Venezuela mínimo es 0,2 dólares. La economía está íntegramente dolarizada, pero los obreros, los trabajadores, la gente más humilde nuestra, la que sufre más este régimen, cobran bolívares y eso no alcanza marginalmente para nada. Tenemos una pobreza material increíble que se ha disparado. Tenemos una diáspora, un exilio, un éxodo de venezolanos que alcanza casi 5 millones y medio y se proyecta para 2020 en 7 millones. Es una situación muy calamitosa que compromete la seguridad de la nación, porque Nicolás Maduro no es un demócrata, no es un hombre que está atado a la normativa internacional. Él tiene mucho más que ver con Bashar al-Assad, con dictadores como Paul Pott, con Fidel Castro y con otros tiranos. Y él, dentro de su territorio, mientras no lo desbanquen, mientras no lo evacúen, mientras no lo reyecten de la presidencia, él piensa hacer lo que le venga en gana. Y lo que está haciendo ahora es, digamos, evacuar al país, creando unas condiciones de pobreza extrema, pero la cúpula chavista vive en la mayor opulencia, en el mayor derroche, dándole una bofetada a la miseria que transcurre en la mayoría de los venezolanos que no tienen ya que comer. Sobre el tema de derechos humanos, que yo sé que usted está trabajando muy, muy de cerca en este aspecto, hay algo que no puedo dejar de preguntarle. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende realizar una visita a Venezuela este febrero próximo. ¿Cree usted que Nicolás Maduro permita la entrada de una comisión de la CIDH a su país? Todo depende del momento político. Cuando él está extremadamente presionado por la comunidad internacional, como ocurrió cuando Bachelet le pidió asistir a Venezuela, él permite la visita. Pero el problema es que él después quiere controlar los resultados del examen que hagan los expertos independientes, los peritos en derechos humanos. Yo no me atrevo a pronosticar que la corte, ¿cómo se llama?, que los organismos multilaterales interamericanos vayan a Venezuela o no vayan. Pero yo sí creo que él va a aislarse cada vez más porque él va hacia un Estado como Norcorea, como Cuba. Él no le importa vincularse. Es más, yo creo que él está en una política, desarrollando una política aislacionista para él trancarse, para no tener que obedecer a ningún canon. Si ya le pusieron sanciones y no puede comerciar, ya él no tiene las formas y se quita la careta y entonces vendrá una represión aún mayor. Yo me temo, lamentablemente, eso. Y se mofará, le dará chanza, le dará risa, pues, lo que los organismos multilaterales digan, que todos los exámenes él sale francamente reprobado, sale raspado, sale muy mal. Porque en Venezuela, por tú tener una opinión distinta, puedes morir. Por tú adversar al gobierno, pues, como es mi caso, fui secuestrado cuatro horas y media con dos fusiles AK-47 puestos en la garganta y en el estómago, amenazado de muerte, sufre uno vejaciones, fui detenido en cuatro oportunidades, seguí haciendo mi labor, seguí realizando mi labor, sigo, continúo realizando mi labor de derechos humanos por los presos políticos y, sobre todo, bueno, por esa disidencia por cualquier periodista, porque los medios lo cierran, acosan, presionan. Lo que no pueden comprar, a realazo limpio, a dólares limpios, a euros, lo hacen con la coacción y el gobierno va hacia una escalada represora porque se ha dado cuenta que en la comunidad internacional no hay en concierto para desbancarlo. La única salida en Venezuela no es el diálogo y no es tampoco las elecciones, porque el régimen como en Cuba no va a hacer elecciones para abandonar el poder. La única salida que tiene la comunidad internacional y los venezolanos es la salida de la vida, de la lucha armada para resistir, que, por cierto, está garantizada por el derecho natural. No es justo que un pueblo sea reprimido, hambriado, evacuado de su propio país. Ese pueblo tiene el legítimo derecho de defenderse. Y hasta que no lleguemos a esa conclusión en la oposición y cesen los diálogos, las negociaciones y se organice un ejército libertador en el exterior, nosotros no tendremos la libertad de Venezuela porque continuará esta secuencia reiterativa y repetitiva de diálogos fracasados, de negociaciones fraudulentas, de fraudes electoreros, de simulaciones. Y entonces, bueno, ya llevamos 20 años en esto. Creo que debemos intentar los venezolanos primero, yendo adelante nosotros, otra fórmula para liberar nuestro país, porque lo peor es dejar Venezuela bajo las garras del comunismo internacional, del terrorismo y del narcotráfico. Los vínculos de Venezuela con Irán son evidentes. Y así como actúa el tirano de Irán, que vuela un avión en el aire solo para él mandarle un mensaje a una base vacía, por cierto, donde no había vías norteamericanas, porque no le declaran la guerra de frente al imperio, sino que la guerra la hacen, es subrecticiamente, de una manera cobarde. Eso es lo que es el terrorismo. Y así funciona igualmente Nicolás Maduro, y eso es lo que él va a hacer. Entonces, lamentablemente, Juan Guaidó está crasamente equivocado en su estrategia, porque él intenta hacer política con un narcotirano. Y con un narcotirano hay que hacer lo que le hizo Estados Unidos y Colombia a Pablo Escobar. No se puede negociar con él. Finalizo con esta pregunta, señor Fabiani. De permitirse la entrada de la CIDH a su país, ¿cree usted que pueda la Organización de Derechos Humanos encontrar algún elemento nuevo que aportar que no haya sido encontrado o dicho ya por otros organismos de derechos humanos internacionales, incluso por ellos mismos? Seguramente encontrará, porque en Venezuela las escaladas de violaciones de derechos humanos se dan de una semana para otra. O sea, si no torturaban, torturan de manera sangrienta y de manera feroz. Y si después torturaban, matan. Y si no matan, violan a la gente. Y si no violan, amenazan y le quitan su casa a la gente y le quitan los bienes. O sea, que hay una lista larguísima, un pergamino que rodaría por las escaleras del penjau a planta baja de las violaciones de derechos humanos. Siempre en Venezuela hay algo nuevo que escuchar. Hay una historia nueva provenida de los sepulcros, de las catacumbas, del régimen. Sobre todo están torturando a los presos militares porque se han revelado, pero ni siquiera revelarse en armas, se han revelado por opinión o algunos de ellos ni siquiera se han revelado, sino que han emitido una opinión contraria al régimen y están sufriendo una gran tortura y vejación en la tumba, en una ergástula diabólica en el centro de Caracas, en Plaza Venezuela, a 10 pisos bajo tierra. Ahí sepultan vivo a la gente. Así que para documentar violaciones de derechos humanos, Venezuela está mandada a ser. Ya eso no es noticia. Y incluso la Unión Europea. Hace poco tuve reunión con unos parlamentarios europeos que me señalaban de que ya van a emitir una notificación. Cada semana ya no es novedad. Ya no es novedad porque Venezuela todo el tiempo está el régimen de Venezuela violando los derechos humanos. Yo creo que la novedad es qué va a hacer la comunidad internacional con el informe Bachelet, con el informe que levante la CIDH y qué vamos a hacer los propios venezolanos para liberar a nuestro país de las garras del comunismo internacional que lo tiene sumido en la pobreza. Señor Miguel Méndez, Fabián y muchísimas gracias por haber brindado de su tiempo para participar acá en Puntos de Vista. Esperamos conversar con usted en una siguiente ocasión. Un privilegio y un placer hablar a través de las cámaras y un honor también acompañar al noble pueblo nicaragüense en su prédica reclamante porque tiene todo el derecho a ser libre. Todos los nicaragüenses que se fueron de Nicaragua se les violó su derecho humano. Todos los que están presos y todos los mártires de la democracia serán recordados y lo que no será recordado es la tiranía que pretende inquitarse en el poder y las mafias que quieren seguir saqueando al pueblo nicaragüense. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, señor Fabián. Y él era Miguel Méndez Fabián y director del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad de Venezuela. Hacemos una pausa comercial, no se vaya, para que usted pueda acompañarnos a conocer el siguiente tema que tendremos acá en Puntos de Vista.